Nenía de noche, quisiera tomar mi tetita Nenía de noche, quisiera tomar mi tetita Una vez que la veo a mi mamita, me está promocando por su petita Una vez que la veo a mi mamita, me está promocando por su petita Un aplauso para Wendy Zulka. Muy bien. Bueno, esta canción en YouTube tiene un millón doscientos mil usuarios que la han visto, que la han bajado, que la han escuchado Es decir que realmente eres un fenómeno internacional. ¿Dónde rodaron el clip? Primero fuimos a Ayacucho, a la tierra de mi mamá, Huacaña, como dice Fuimos allá, grabamos ¿La vaca también estaba en Ayacucho o esa toma? Sí, por partes cuando íbamos en el camino No se hizo en Huachipa esa toma Por partes cuando íbamos en el camino, decía mi mamá, ¿por qué no firmamos a esa vaca? Eso es lo que a mí me encanta de estos videos Por ejemplo, con la Tigresa del Oriente también De pronto salta un caballo de la selva O sea, la presencia de animales es lo que a mí siempre me deja un poco alunado, alunado Porque yo creo que es un mensaje, es un mensaje subliminal, escondido Que yo no sé descifrar, pero es importante Sí, en el camino veíamos así a la vaca persiguiendo, por ejemplo, a su cría Persiguiéndola con su tetita, o sea, por la canción Claro, claro Y tomando ya su leche, ¿no? Pero la canción en realidad no está referida a una vaca y a su cría Sino a la experiencia que tú viviste con tu mamá, que te gustaba mucho, que te amamantara Sí ¿Cuál es tu segunda canción más escuchada? Papito Papito Sí ¿Quién la compuso? Mi mamá también, mi mamá compone todas mis canciones, a veces las arregla de otras canciones de repente ¿A ella le gusta cantar? Sí, mi mamá cantaba ¿Y cuando canta, tú dices, esa chica canta peor que yo? No No ¿Pero quién canta mejor? Yo creo que tú No, sí Ay, bueno, gracias Tú te has impuesto, tú has triunfado Tú eres un fenómeno que ha desbordado nuestras fronteras Y Jimena me dice que en Madrid también Que hay un montón de gente que escucha tus canciones ¿De verdad tendrías que ir a presentarte allá? Sí Ganarías un muy buen dinero Yo creo que gracias a todo esto, mi mamá me ha apoyado y gracias a mi mamá también soy lo que soy O sea, soy lo que quiero ser, ¿no? Y lo que voy a ser ¿Y qué es lo que quieres ser o lo que vas a ser? O sea, quiero ser una cantante, una artista, famosa, conocida Ya lo eres, ya lo has logrado, tú vas a ser nuestra Shakira Y yo quiero ser primera dama del Perú Pero no me va a dar la salud, siento que me voy a morir antes del 2011 ¿Quién crees que se va a morir primero, Tom Goyo? No sé, los dos Regresamos después de la pausa con Wendy Zulka Estamos disfrutando de la presencia de la niña cantante folclórica, famosa, por lo menos en Latinoamérica Y me consta, Wendy Zulka Bueno, tú hablabas de la canción Papito ¿Esta canción se escribió antes de que tu padre falleciera o después? No, mi mamá lo compuso esa canción, no por mi papá Ah Fue antes, hasta yo practicaba esa canción con mi papá Ah Mi papá tocaba esa canción, mi mamá se ponía a llorar porque mi papá tocaba bonito y... ¿Y en quién pensaba si no en tu papá? ¿En su papá? Sí, mi abuelito falleció cuando mi mamá era joven y mi mamá se apegó, se apegaba mucho a mi abuelito y entonces le quería bastante y yo creo que a eso Es un homenaje de tu madre a tu abuelito que falleció, pero probablemente la gente que te ve o te escucha cantándola supone que es una canción que tú le cantas a tu padre también, puede tener esa doble lectura Tiene también para todos los niños que a veces sus padres le abandonan ¿Pero tu padre no te abandonó? No, bueno, no Porque fue un accidente de tránsito y falleció Sí ¿Te afectó mucho? Tú tenías 8 años, ¿cambió mucho tu vida? Sí, bastante Porque cuando, por ejemplo, yo siempre cantaba con mi papá y yo no estaba acostumbrada a cantar con otro artista Entonces yo pensaba que era, que mi papá estaba yendo de viaje y que va a regresar muy pronto y volteaba y no era mi papá Lo echabas mucho de menos Sí ¿Todavía lo extrañas? Sí, bastante Y fue en general, digamos, aparte de esta pequeña escaramuza que hubo, que te pegó y tal, pero ¿tienes un buen recuerdo de él? ¿Fue un buen papá contigo? Sí, mi papá me quería bastante, siempre me defendía ¿Y tú crees que él imaginó este triunfo tuyo? Sí, porque mi papá siempre se sentía muy orgulloso y de mí Bueno, ¿y cuál crees que era la principal virtud de tu papá? ¿Lo más bonito que él te enseñó? Seguir luchando Era muy luchador Sí, mi mamá también Mi papá me enseñó a nunca rendirse tan bien A ser siempre capaz de hacer algo Capaz de hacer todo lo que te propones Mi mamá también me enseñó muchas cosas Y bueno, entonces en homenaje a tu abuelo y a tu padre Veamos Papito, que es otra de las canciones que se escuchan masivamente no solo en el Perú, sino en otros países del mundo Papito Papito, no me dejes por favor Papito, no te vayas por favor Y no te quiero mucho Mucho, 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 mucho Un aplauso para Wendy, suerte por favor Muy bonito, muy bonito ¿Dónde grabaron este clip de Papito, Wendy? No, también en Ayacucho ¿También en Ayacucho? Sí, fuimos un solo día ¿Hay tanta vegetación en Ayacucho? Sí ¿Sí? Fuimos a grabar, así, de todas las canciones ahí ¿Y la coreografía, los bailarines, eran también ayacuchanos? Mi marco musical ¿Es tu marco musical? Sí, los anteriores Ah, ok Un marco musical, los que tocan, el bajo Yo quisiera tener un marco musical Suena lindo ¿Qué tocan? El bajo El bajo La batería Y había uno que tocaba algo raro, como el arpa Había uno que tocaba el arpa, pero había otro que no estaba tocando nada, creo No, hay un animador Ah, era el animador El animador, este... Aunque no anima, pero está ahí, bailando O sea, el animador no anima O sea, sí anima, pero... Es un ánima, es un ánima Es un alma en pena ¿Cómo va a ser eso? No, tu marco musical tiene que estar a la altura de las circunstancias de un triunfo internacional ¿Y estos chicos son tus amigos? ¿Hay alguno que es un poquito más que tu amigo? ¿O todos son amigos nada más? No, amigos nada más Amigos, amigos Sí, mis hijas también tienen muchos amigos Y se quedan a dormir en las casas de sus amigos En fin ¿Qué puede hacer uno? Nada Nada, resignarse y dejar que las cosas pasen y que el amor fluya ¿No? Bueno, veamos una parodia que hicieron de Papito No te molesta, ¿no? Esto es para demostrar cómo en España Te conocen Y eres famosa Y entonces imitan la canción Papito de Wendy Zulka Aquí está Ella es Es increíble ¿Qué les voy a decir? Todos la conocen ya Es nuestra maravillosa Wendy Zulka Papito ¡Saltado a la mujer! ¡No me dejes, por favor! ¡Vamos a mi ser! Papito ¡A ver, arriba la mano! ¡No te vayas, por favor! ¿Te gusta? Bueno ¿Pero te gusta que te imiten? ¿Te divierte? ¿O te pedirías que no lo hicieran? Al final es un testimonio, un homenaje a la fama que tienes Sí, bueno No, no me molesta No me molesta Pero ese chico debería darse un baño Debería lavarse El pelo con shampoo, ¿no? Un poco desaseado, ¿no? No me molesta Me siento más bien Un poco contenta Claro Porque ya Al hacer eso Ya están escuchando mi música ¿Qué te parece? A mí nunca me han imitado en España O sea que ese es un triunfo Cuando te imitan es porque te conocen Porque eres popular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!